Hola, buenos días. Gracias, Gérald, por la inauguración oficial de esta segunda edición del Congreso Internacional del Déficit de Dao. Bienvenidos todos. Hoy, como ha dicho Gérald, compartimos este congreso con más de 1.200 asistentes, entre profesionales de la nutrición, profesionales de la medicina, académicos, profesionales del mundo de la investigación, e incluso también de la industria, tanto farmacéutica como alimentaria, lo cual demuestra claramente que el déficit de dao se consolida como algo más que un trastorno metabólico, como podremos ver, de hecho, a lo largo de la jornada de hoy. En el año 2007, junto con un grupo, dos o tres colegas, fundamos la compañía de Regelskerat con un objetivo inicial. El objetivo era promover la investigación en torno al posible vínculo de la migraña con la alimentación. Pues sí, porque hasta entonces se le atribuía a algunos alimentos su papel de ser encadenante en algún tipo de migraña o cefaleas, pero más bien era en base a simples encuestas a pacientes sin ningún fundamento fisiológico. Y nuestro objetivo era diferente. Buscábamos el fundamento fisiológico y nuestra hipótesis la presentamos en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid, en España, ante doctores y doctorantes. En aquellos comienzos, para el desarrollo de ese proyecto de investigación, busqué colaboración y alianzas en grupos de investigación y del ámbito académico que pudieran compartir interés con nuestra idea original. Una de las personas a quien recurrimos y nos ofreció realmente su apoyo desde el inicio y su colaboración fue la doctora Carmen Vidal, catedrática de la Universidad de Barcelona y directora del campus de la alimentación. Ya entonces, en la referencia, años atrás, había hecho su tesis doctoral sobre histamina y ya era un referente en cuestiones de intolerancia a la histamina. Hoy tenemos la suerte de contar con ella. Un poco después, en el año 2010, presentamos la conclusión de nuestro primer estudio, digamos que de cierto relieve, en el que también intervino el neurólogo Peliutitos, que en aquella época era una referencia en España sobre cefaleas en general y migraña en particular. Aquel estudio nos permitió observar, por primera vez, una gran prevalencia de poca actividad DAO en pacientes con diagnóstico de migraña. Fue a partir de aquel momento cuando comenzamos a centrarnos en el rol de la diaminoxidasa. Tiempo después, un nuevo estudio liderado por el neurólogo Joan Izquierdo y también siendo cautora la doctora Vidal, reiteró la alta prevalencia de esa inactividad de la diaminoxidasa en pacientes de migraña respecto a un grupo control. Incluso, el estudio testó por primera vez el tratamiento de la migraña con el uso de suplementación enzimática DAO. Aquellos resultados se presentaron con mucho éxito en el Congreso Mundial de Neurología, que en aquella ocasión, en el año 2013, se celebró en Austria, en Viena. Ya se comenzaban a ver las comorbilidades y que la DAO no únicamente se vinculaba con la migraña, sino que otros síntomas se presentaban en los mismos pacientes, como dolor muscular, trastornos digestivos, fatiga, urticaria. Muchos de esos síntomas convivían en el paciente de migraña. Aquel año, también para mí lo recuerdo como importante, porque se sumó a nuestro proyecto como socio el Colegio de Médicos de Barcelona, una gran institución, asociación de profesionales de la medicina aquí en España. En realidad, confieso que yo me emocionaba con aquellos reiterados resultados en los primeros años, pero también recuerdo a la doctora Vidal, que siempre me decía, y aún hoy me sigue diciendo, Juanjo, la ciencia avanza muy lentamente y hacen falta y harán falta muchos más estudios, mucha más evidencia para que estos indicadores se consoliden y se reconozca por la comunidad científica y la comunidad clínica. Tenía y tiene razón. Cada vez, hoy día, en el año 2022, hay más grupos de investigación repartidos por todo el mundo, liderando nuevos proyectos en torno a la intolerancia, a la histamina y al déficit de la O. Y es tremendo ver cómo el crecimiento de las publicaciones y de la generación de evidencia científica ha sido exponencial en estos siete u ocho años. Y también nosotros, particularmente, seguimos perseverando en la evidencia. El año pasado, en el año 2021, y en plena pandemia, la compañía Derrick Healthcare, que lo fundamos, como he dicho, hace muchos años, y todo el proyecto DAO, se integró en el grupo británico AB Foods. Y hoy, nuestro directo vínculo con AB Foods Ingredients permite potenciar muchísimo más la investigación y seguir contribuyendo en la generación de esa necesaria evidencia científica, como vamos a ver hoy a lo largo de toda la jornada. 15 años después de aquel, digamos que, aventurado inicio, y aunque sigue habiendo mucho camino por recorrer, comienzan a haber indicios para hablar de una importante prevalencia del déficit de edad en la población. Hoy lo veremos. La comunidad científica y médica habla del déficit de DAO con cierta normalidad y la medición de la actividad DAO se perfila, se empieza a perfilar, como un posible biomarcador en el diagnóstico de muchos síntomas o patologías comunes, lo cual podría suponer, quizás, en el próximo futuro, un cambio de paradigma en el abordaje de las mismas y en su tratamiento, como hoy veremos ya en la presentación de muchos de los estudios en curso o ya iniciados. Como ustedes han podido ver en este programa de la jornada de hoy, el Congreso se desarrollará en tres mesas redondas, pensamos que esto le da mucho más dinamismo que hacerlo mediante ponencias aisladas, más otras dos ponencias individuales, porque son concretas, son muy orientadas al ámbito posiblemente de interés de la industria, complementado finalmente con un foro específicamente pensado para pacientes que ya hoy conocen que tienen diagnóstico de déficit de DAO. Así pues, la primera mesa redonda la va a moderar el doctor Oriol Comas, es un miembro de este grupo de investigación, experto en aminas y en intolerancia a la histamina y en déficit de DAO, que lidera el doctor Aridal. Él modera la mesa, pero en la mesa, en esta mesa se va a tratar un tema, yo diría que de máxima actualidad, que es, parece mentira, tenemos ya un recorrido tal sobre el déficit de DAO que ahora ya empieza a vincularse tal déficit a otros trastornos, como es la disbiosis intestinal. Y es, muchas de las investigaciones en curso de los últimos años, incluso de tesis doctorales, versan sobre esto. Va a ser una mesa muy interesante, participa la joven doctora Sonia Sánchez, el doctor Jan Ra, que viene desde la Universidad de Troms, también participa el doctor Vincent Renaud, y finalmente la doctora Eva Ruiz, que nos dará pinceladas sobre la genética de la actividad DAO, tan importante en este caso, como uno de los principales orígenes. La segunda mesa será sobre prevalencia. Es increíble, porque todavía falta la prevalencia, cuando hablamos de prevalencia es algo un poco delicado, así que hay que hablar de prevalencia en términos, con cierta cautela, pero lo que sí que se va viendo es que en diferentes estudios clínicos por patologías, hay una prevalencia destacada del déficit de DAO. Esto nos permite empezar a dibujar o hacer hipótesis sobre cuál puede ser la prevalencia de un déficit de DAO en la población general, que también lo veramos y esperamos verlo con un estudio que en la misma mesa redonda se presenta. Sí, pues aquí veremos prevalencia en niños con hiperactividad o déficit de atención, prevalencia en pacientes con fibromialgia, prevalencia en pacientes con trastornos del sueño, que nos presentará el doctor Antonio Esteve. Y también un estudio, como decía, más ambicioso sobre la prevalencia en población general mediante un estudio de prevalencia genética de la DAO en recién nacidos, que se realizará en un hospital aquí en España, en Barcelona. Y por último, también el doctor Ponce hablará de la prevalencia del déficit de DAO en pacientes con trastornos en el sistema urinario. Y la tercera mesa ya se refiere a proyectos en curso, proyectos clínicos en curso. La mesa la moderará la doctora María Tintoré y la primera charla será dada por la doctora Carmen Vidal acerca de un gran estudio, realmente ambicioso, puesto en marcha en el hospital clínicos. Este es un estudio transversal, es decir, que abarca muchos síntomas y con una N, con una muestra de pacientes que se prevé muy grande. También el doctor Ramón Struck, del mismo hospital clínico, nos hablará sobre la posible relación de la acción de la diaminoxidasa en el metabolismo del alcohol. Muy interesante este aspecto también. El doctor Ismael San Mauro nos avanzará resultados sobre su estudio de tratamiento en pacientes de fibromialgia con suplementación DAO. Y también la nutricionista Adriana Duelo nos expondrá uno de los resultados de su último estudio clínico relacionado con la genética. Para acabar esta mesa redonda, que es muy completa, el doctor Fernando de Mora va a presentar un protocolo realmente innovador como hipótesis para avanzar en el conocimiento de la relación de la déficit de DAO respecto a la migraña. En paralelo, como he comentado antes, dos ponencias orientadas a la industria. Uno sobre la propiedad industrial, lo importante que es proteger la investigación. Todos los grupos que se dedican a la investigación deberían pensar en proteger sus hallazgos. Algo que se ha de pensar antes de iniciar el mismo proyecto en sí. Y también la doctora María Luz Latorre nos hablará de cómo viene el futuro. Porque imaginamos un futuro en donde sean los propios alimentos los que contengan poca histamina, que es la amenaza, o quizás los propios alimentos los que contengan DAO para metabolizar ese exceso y esa adena. Y para mí es muy importante también el cierre de este congreso porque será realizado por el neurólogo doctor John Izquierdo que para nosotros cierra, es un poco el cierre, el broche de la jornada porque él fue pionero hace diez años en uno de los primeros estudios clínicos sobre el déficit de DAO y en aquel caso la migraña. Y creo que es motivador para él especialmente que diez años después puede despedirse y cerrar un congreso como este con tanto talento acumulado en tan pocas horas por tanta gente acreditada y que hoy nos hablará y pondrá al día sobre el déficit de DAO. Y por último recordar que a continuación del cierre se iniciará un foro clínico para dar pistas en el tratamiento dietético a los pacientes, a las personas que ya conocen, que tienen diagnóstico de déficit de DAO. Y luego también me gustaría recordar a todos los asistentes que durante toda la jornada, en los breaks o en algún descanso, visiten la exposición. Porque también es un símbolo de lo que está ocurriendo. Una exposición donde hay empresas de muchos diferentes países, laboratorios de diagnóstico, compañías que ofrecen diferentes soluciones en el tratamiento del déficit de DAO y de la intolerancia de la histamina. En fin, algo que era impensable hace pocos años. Y también uno percibe realmente cómo se va consolidando poco a poco el déficit de DAO y el conocimiento del mismo. Espero que disfruten de esta jornada y doy paso ya a la primera mesa redonda que, como he dicho, modera el doctor Oriol Comas. Buenos días. Gracias.